amado pastor amado líder bienvenido de nuevo a los zapatos del pastor el título de hoy libérate de las cargas para correr liviano dice en hebreos 12 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante así como pablo que dice he corrido la carrera y he guardado la fe es una carrera de fe la caminata en dios no funciona dice correrán y no se cansarán habla de desplegar alas como las águilas pero para eso necesitamos despejarnos despegarnos despejarnos liberarnos de todo peso las cargas hacen pesada la carrera del ministerio generan ansiedad y te producen un estrés dañino sin embargo jesús dijo mi yugo es fácil y liviana mi carga años atrás tuve una lucha con el estrés muy serio empecé a tener todas clases de problemas palpitaciones dolores en el pecho afecciones digestivas insomnio una serie de cosas se me estaban sumando y cada vez era más intenso así que a pesar de ser un hombre de dios que oraba por milagros tuve que ir al médico a ver qué me pasaba a mí y entonces saben lo que me dice el médico mira esto es después de chequear todo análisis estudios estás perfecto tu problema es estrés a qué te dedicas soy pastor ahí está dedicate a otra cosa o por lo menos levanta el pie del acelerador porque si no no vas a llegar al final de tu vida esto se te puede complicar así que dije no no lo acepto y me fui pero en mi corazón si lo había aceptado y entonces veníamos oraba y venían proyectos nuevos de dios o el equipo me decía pastor podemos empezar esto conquistar allá no no tranquilo vamos a ir más lento y no me di cuenta que estaba haciendo caso a esa directiva que escuché de mi médico y le dije señor yo quiero ser un hombre sabio no quiero ponerme a hacer locuras y reventar mi salud y se me dijo yo dije algo que no me estás creyendo mi yugo es fácil y ligera mi carga entonces el señor por qué porque me pasa esto porque tengo que dejar de servirte en forma entusiasta y con todas mis fuerzas y dios dice quiero que me ames y me sirvas con todo tu corazón con toda tu mente con todos tus pensamientos y con todas tus fuerzas hijo a vos no te está estresando el ministerio quiero avisarte y darte un principio espiritual el ministerio no estresa lo que dios te entrega a hacer no te estresa el tema es cuando hacemos cosas que dios no nos mandó a hacer hay que aprender a caminar y llevar al ministerio liviano y qué sería correr liviano que estás porque cuando estás liviano estás de buen humor estás lúcido estás sensible a dios se cometen menos errores mira te voy a dar un principio espiritual lo pesado siempre es de la vieja naturaleza en ojos miedos resentimientos envidias amarguras dudas codicia pecado lo liviano siempre es del espíritu los sueños de dios el llamado de dios la fe la presencia de dios todo eso hace que tu carrera se vuelva liviana ahora qué hacemos si estamos cargados porque siempre el diablo encuentra un hueco una rendija para cargarnos y para tratar de que nuestro caminar sea pesado bueno te voy a dar algunos tips número uno mira todo desde la perspectiva de dios no personalice los problemas alguien traicionó mira lo que me hizo no 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 te traicionó vos traicionó al señor los problemas no son tuyos porque la iglesia no es tuya es de él cuando viene algo es señor en tu congregación en tu iglesia en el ministerio que estamos llevando a cargo juntos sucede esto es tu problema cuál es tu salida cuál es la solución saben suelo contar siempre una historia cuando construí mi casa en un primer piso departamento mi primer departamento mis hijos eran muy pequeños hice la mudanza y entonces con algunos familiares y amigos me ayudaron a hacer la mudanza traer todo y a subir a mi nuevo departamento cuando estábamos cargando la heladera la dejamos para el último porque era lo más pesado que teníamos empezamos a llevarla uno dos abajo otro arriba y empezamos a subir los escalones era una escalera anormalmente larga y por ahí uno de mis hijos pequeñitos me dice papá te ayudo no le digo es peligroso papá te ayudo y estábamos tomando una decisión en ese momento bueno está bien pero con cuidado así que se arrimó a los de abajo y puso sus manitos en la esquina de la heladera y empezó a caminar subiendo la escalera cuando íbamos por la mitad de la escalera mirando que no se caiga que no se observó y miro a mi hijo y lo veo con los ojos saltones estaba estaba lo veo sacado lo veo mal lo veo como que estaba desesperado digo hijo qué te pasa papi se me cae no puedo se me cae digo tranquilo hijo nosotros la estamos obteniendo soltala y se aterraba le digo soltala y suelta así y vio que no se cayó la heladera entonces puso las manos de nuevo y siguió caminando feliz ayudándonos sin sentir el peso de toda la heladera y un día dios me dijo así quiero que hagas en el ministerio que aprendas a entender que soy yo el que te sostiene el que te guarda así que no te cargues con esas cosas nunca te olvides que la iglesia no es tuya aparte dios exige que le sirvamos con alegría en deuteronomio 28 hace una corrección violenta te animo a trabajar mucho esforzado pero contento en segundo lugar aprende a alivianar tus relaciones interpersonales por ejemplo aprende a perdonar antes que te lo opinan cierre la puerta al diablo para que no te atrape con eso me acuerdo ay señor tuve una vez una dama en la iglesia cuando la iglesia era pequeña estábamos empezando ella venía se sentaba atrás y cuando yo estaba predicando se paraba y decía usted no puede hablar de estas cosas por tal cosa y por tal otra y yo pastorcito joven nuevo no sabía qué iba a hacer con ella y se sentaba y cuando yo empezaba a predicar ahí estaba otra vez ella sentada y siempre se paraba y decía algo podía decirle a dos hermanos acá afuera pero sentía que el problema era espiritual no natural cuando preparaba mi sermón a veces decía señor porque no tengo una iglesia normal y tengo que estar preparando mi sermón pensando en que algo va a pasar bueno la cosa es que empecé a orar un día el señor la sacó del medio y se fue desapareció respiré prediqué tranquilo disfruté mi llamado mi ministerio el crecimiento de la iglesia un día tres años después me aparece de vuelta la mujer sentada ahí y dije señor otra vez no así que prediqué prediqué y la miraba prediqué prediqué terminé de predicar no se levantó no se movió cuando terminó el culto vino corriendo decirme pastor por favor perdóneme todo lo que le hice todo el daño que le hice porque ella me perseguía la gente de la iglesia les hablaba todo era terrible y le digo sí hermana por supuesto no hay problema te perdono y se dio vuelta y me dijo usted no me está tomando en serio si le digo te perdono pero así nomás como te perdono como si fuera fácil no no fue fácil pero yo no la perdono ahora yo la perdoné cuando usted lo hacía yo no podría pastorear si no lo hubiera perdonado a usted antes fue difícil pero tuve que hacerlo para poder seguir siendo un siervo de dios que camine sin esa carga no puedo dejar una puerta abierta que el diablo me llene me entre y me destruya así que ese fue un día que aprendí algo que es demasiado importante no esperar a que vengan a pedirte perdón liberate de toda carga en las relaciones personales perdona a todo el mundo es muy importante aprender a perdonar antes que te lo pidan me pasó muchas veces de hablar con personas que se están desubicando cuando estamos hablando y por dentro estoy diciendo señor lo perdono lo perdono lo perdono a veces veo que intentan sacarme de las casillas y por dentro digo señor lo perdono en el nombre de jesús lo bendigo y lo perdono y saben que no me queda una carga ni un ni de un minuto si yo hubiese aceptado ese enojo y lo dejo para más tarde así me hace el corazón y puedo perder muchas cosas de lo que dios tiene para entregarme otra cosa sé paciente sé paciente con tu hijo apartado con tu esposa que no te apoya en el ministerio sé paciente espera el proceso de dios en fe otra cosa en tu ministerio para alivian para alivianar tus relaciones interpersonales dale más tiempo dedicarle más tiempo a los productivos que a los problemáticos ellos son los que más demandan tiempo pero los productivos nunca te demandan dedicarles tiempo vas a estar mejor alivianar tu mente y tu corazón pensamientos desde la mente de cristo en primera de corintios dice que nosotros tenemos la mente de cristo nosotros entendemos las cosas espirituales porque tenemos la mente de cristo siempre que vengas a tomar una decisión o a cómo vas a enfrentar una situación te van a venir tus propios pensamientos y te van a venir los pensamientos de la mente de cristo elegí pensar con la mente de cristo porque entonces nada te va a estorbar otra no te frustres no acumules frustraciones así como le pasó a josué cuando fue y se frustró en su segunda conquista la primera de jericó fue poderosa la segunda le fue mal se frustró lloró pero se levantó y cuando iba a avanzar el señor le dijo no vayas a otra ciudad anda a la misma y toma tu victoria no sigas la conquista cargando esa frustración porque la frustración te puede hacer perder fuerza y puedes hacerte recibir derrotas en las otras conquistas por último mantener liviano tu espíritu las cargas que tenemos están atadas con un elástico nosotros la entregamos la contamos y cuando nos levantamos pega un salto y viene atrás nuestro porque están colgadas por un elástico solamente la presencia de Dios corta ese elástico solamente oraciones genuinas reales profundas hasta que siento la presencia de Dios esa se llevó la carga las oraciones que hago solamente para estar para cumplir mi horario para que Dios me hable una palabra o señor te entrego mi carga y nada más no sirve te paras y la carga vuelve me quedo acá hasta que sienta tu abrazo sienta tu mimo sienta que estás conmigo la carga se corta el elástico se corta y la carga queda a la pies de la cruz y entonces podés moverte livianamente no existe ninguna posibilidad de que quites tu carga si no es ante la presencia del señor así que sin una vida de oración profunda es imposible correr liviano en esto así que te regalo primera de pedro 5 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros le doy el salmo 4 en completa paz me acuesto y me duermo porque tú señor me haces vivir tranquilo y lo que mismo cristo jesús dijo mi yugo es fácil y le gera mi carga así que te animo ahora mismo que recuerde que lo pesado es de la vieja naturaleza y lo liviano es del hombre espiritual el que corre el que se despoja de las cargas y corre liviano llega más lejos y llega más rápido así que no demores tu ministerio no lo atrases liberate de toda carga y corre con dios me encantaría hacer una oración para que te liberes de toda carga señor bendigo a este pastor bendigo a este líder y oro señor para que traigas un manto de sabiduría espiritual emocional relacional y que pueda entender señor cómo sacarse de encima señor que entienda que somos colaboradores no dueños de la iglesia señor y que simplemente oímos lo que dice el jefe lo que dice el dueño y él lo hace y los problemas no lo sorprenden a dios él ya lo tiene todo resuelto oro señor ahora para que tu mano se extienda y toque señor el corazón de este hombre esta mujer de dios y quites toda carga todo yugo y traigas el río de la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento señor regálale una sonrisa del cielo que se grabe en su mente y en su corazón y que desde ahora aprenda a disfrutar el ministerio aprenda a disfrutar hasta de las batallas que aprenda señor abrir sus ojos diciendo con una sonrisa gracias señor porque me llamaste y aunque veo que hay este conflictos y suelan los disparos del infierno yo me alisté como soldado y voy a disfrutar lo que hago en el nombre de jesús que dios te bendiga y Gracias por ver el video